hola hermanos queridos y amados del mundo soy Ikki y les cuento cosas que vamos a ver hoy vamos a seguir viendo OpenGL y vamos a aprender a dibujar puntos y en el próximo tutorial vamos a seguir con otras figuras obviamente pero para introducir vamos a ver cómo dibujamos lo más básico son los puntos primero incluimos la librería ya está todo configurado mira los tutoriales para eso ya te lo expliqué vamos a crear la función del main return 0 entonces inicializamos que inicializamos primero inicializamos LUT era al revés teníamos que pasar como referencia estas dos ahora sí lo siguiente que inicializamos era el display mode que le decíamos que queremos usar rgb y que queremos usar un solo buffer para dibujar lo viste en el anterior tutorial todo esto qué más queremos hacer qué mierda me está tirando un error ahí que le pasa esto bueno qué más queremos hacer queremos inicializar la ventana la posición de la ventana vamos a poner 50 50 también queremos inicializar el tamaño de la ventana 800 por 600 qué más tenemos que hacer tenemos que decirle cuál crear la ventana create window el nombre tu toiki vamos a poner ahora le tenemos que decir qué función vamos a usar para dibujar para mostrar en pantalla digamos le vamos a llamar dibujar a la función la vamos a crear acá que más que más que más que más que más si te quema bueno acuérdate que llamamos al main loop que es lo que se va a repetir hasta acá tenemos más o menos lo que teníamos en la anterior y lo que hacíamos para vaciar el buffer era LUT FLUSH LUT FLUSH esto muestra y va hacia el buffer ok bueno en el medio de estas dos cosas de o sea antes de llamar al loop que se repita vamos a hacer una función que se llame iniciar que vamos a iniciar la cámara por ejemplo podemos hacer una posición en la escena y otras variables que más adelante van a tener importancia ahora no las vamos a inicializar porque todavía no las vimos pero por ejemplo no sé algunas posiciones colores y demás boludeces entonces acá vamos a llamar la función iniciar que todavía no la creamos la vamos a crear acá ahí está creamos así la función inicial lo primero que le vamos a decir es el color que voy a usar para limpiar la pantalla acuérdate que cuando limpio utilizo un color clear color el clear color le tenemos que pasar el cuatro parámetros el rojo el verde el azul y el alfa o sea el ray green blue y alfa los RGB acuérdate que en otras por ejemplo en SFML y como habrás visto por lo general van todos hasta 255 o sea esto sería el máximo valor que pueden cobrar acá la diferencia es que van de 0 a 1 por ejemplo 1 es completamente rojo 0 está perdiendo la opacidad rojo en ese la intensidad entonces yo pongo 1 0 0 1 el último 1 siempre voy a poner porque quiero que sea totalmente opaco si no es transparente si es 0 acá se le estoy diciendo rojo es totalmente rojo verde no no tiene nada de verde y azul tampoco o sea que va a ser completamente rojo si no ya si pongo así ya estaría mezclando rojo y verde le puedo poner 0.5 para que tenga no tanta intensidad bla 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 se mezclan van produciendo los colores primarios o yo quiero que se limpien azul así que RGB blue el blue le ponemos ahora que más vamos a hacer vamos a la segunda cosa como vamos a dibujar un punto vamos a decirle el tamaño que vamos a dibujar los puntos creo que tengan cinco puntos otra cosa que quiero hacer ahora porque si es ponerle el color que vamos a dibujar los puntos lo podría poner la función dibujar esto ya que si dibujara por ejemplo líneas quiero una línea violeta y un punto azul si acá en iniciar le pongo que todo va a ser azul después todo va a ser azul no pero como acabamos dibujar todo el mismo color lo inicializamos acá color 3i fijate 2i perdón no 3i 3i porque 3i porque le vamos a decir si ponemos 4i tendríamos rojo verde azul y el alfa o sea la transparencia como yo voy a hacerlo completamente opaco o sea la transparencia va a ser la misma le pongo 3is una variable más simple de que color lo vamos a dibujar rojo lo vamos a dibujar en este caso y nos queda inicializar lo último que eso lo vamos a ver en otro tutorial más adelante que es la cámara yo voy a usar este tipo de cámara hay varios básicamente le tenes que hacer la posición el ángulo y la lejanía hasta acá tenemos todo joya y eso lo vamos a ver en otro tutorial y eso lo vamos a ver en otro tutorial así que 800 por 600 menos 1 1 tenes que saber que es así por ahora después vamos a ver bien que significan estos valores pero básicamente es el tamaño de la cámara la posición el ángulo y la lejanía hasta la que agarra la cámara digamos bien hasta acá tenemos todo joya tenemos inicializar que inicializa todo eso pero no estamos dibujando ningún punto entonces en dibujar que es lo primero que hacemos bueno, limpiamos la pantalla para poder dibujar en cada instante tenemos que limpiar la pantalla porque si moveríamos si no se acumularían las imágenes por ejemplo ahora no vamos a mover pero ya tenés que saberlo que hay que hacer así usamos entonces gele clear tenemos que usar gele color buffer bit y de esta forma estamos diciéndole que la limpieza se va a basar en el color que asignamos previamente está en el buffer este genial en otro vamos a ver como las transparencias todo eso eso ya es otro mambito bueno limpiamos la pantalla ahora que vamos a dibujar los puntos entonces lo que tenemos que decirle es que queremos inicializar el dibujado de los puntos para dibujar todos los que queramos porque podemos inicializar por ejemplo el dibujado de líneas el dibujado de muchas figuras nosotros la primitiva que vamos a hacer son puntos en este caso gele begin que es comenzar y le decimos comenzar que bueno puntos vamos a dibujar puntos al final de eso le tenemos que decir que finalice una vez que dibujamos acá en el medio vamos a dibujar todos los puntos una vez que los dibujamos finaliza si no queda abierto el dibujado de puntos ok acá en el medio lo que vamos a hacer entonces es dibujar los puntos le vamos como hacemos eso le tenemos que pasar la posición yo voy a pasar una posición en 2D es gele vertex 2D que posición le vamos a pasar entonces si podría poner 3D por ejemplo acá y tenemos el Z pero como yo le quiero pasar X y nada más no vamos a laburar con Z todavía le pasamos 2D vamos a pasar que esté en 20-20 por ejemplo este mambrollo ahí tendríamos un punto en el 20-20 básicamente con eso ya estaríamos vamos a ver vamos a probarlo ya está limpiando iniciamos puntos dibujamos el punto en 20-20 finalizamos y se tira pantalla ves ahí está 20-20 acá está el punto vamos a ahora ponerlo vamos a poner otro en 10-10 para ver si ves acuérdate que estamos que habíamos inicializado y acá termina o sea que podemos poner otro más vamos a poner en 10-10 ahí está estamos en 10-10 ahí estamos ves vamos a poner que se yo GL vertex 2D 1-1 uy que flaco boludo eh vertex 2D 1-1 joya fíjate que se pone en la punta ¿por qué pasa esto? bueno acuérdate lo que tenés que tener en cuenta acá que OpenGL lo que toma es el eje X al revés lo va a tomar este GLUT o sea está invertido siempre esto o sea que para este lado empieza fíjate que el 1 X está de este lado si yo le pusiese acuérdate la pantalla es de 800 yo le voy a poner 400 me va a caer en el ah claro no tiene sentido le voy a poner 700 tiene que caer por acá vamos a probar ¿no? vamos a crear un GL vertex 800 10 va desde de arriba en 0 abajo va avanzando ves mira ahí está fíjate que le puse 800 o sea que está en el límite 800 acá se ve claramente justo ahí pegando vamos a tratar de hacer eso que te dije de los colores para terminar vamos a suponerte que no queremos acá nos queremos acá entonces en vez de inicializar los colores los ponemos acá en el dibujado le decimos primero vas a dibujar de color ese ahora vas a dibujar de este otro color ahora le voy a decir vas a dibujar de este otro color y ahora vas a dibujar de este otro color le voy a decir fijate acá lo que le estaba pifeando es que en realidad es que en realidad no es un íntegre acuérdate que va de 0 a 1 o sea que va en 0 0,1 0,01 0,2 etc. entonces en vez de ser un íntegre es un float el color es un float entonces estamos usando un float en este caso un flotante un número decimal con coma ahí está ahí tenemos amarillo, rojo, verde bueno básicamente eso fue todo vamos a ver el próximo seguramente las otras figuras espero que les haya servido saludos